Soy Harold Hernández, para Posperiodistas, los saludos desde el Social Media de Argentina y en esta nota les contaré algunas de las tendencias digitales que se expusieron en el evento. Videos 360 Estos videos han venido tomando fuerza en los últimos años. Su formato innovador permite capturar imagen desde una perspectiva de 360 grados, es decir, cubre todos los ángulos. ¿Cómo hacer para grabar en 360? No cualquier dispositivo tiene esta opción. Se debe hacer a través de cámaras especializadas en grabar este formato. YouTube y Facebook ya lo aceptan en su plataforma. Realidad virtual La realidad virtual consiste en ver escenas y objetos reales en un entorno generado principalmente mediante la tecnología. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través del conocido dispositivo casco de realidad virtual. Aunque aún falta camino para su auge, las empresas están empezando a utilizar este tipo de herramienta para mejorar la experiencia de usuario de sus clientes. Stories de Instagram El gran boom del momento son las Stories de Instagram. En muy poco tiempo esta red social logró posicionar esta herramienta en sus usuarios. Ya no solo es utilizada por perfiles de personas, sino también de empresas, las cuales están creando contenido exclusivo en dicho formato. Tanto éxito han tenido las Stories que ya incluyen avisos publicitarios. y y y y Gracias.